buenos días que frío o hola cuando me veáis bueno hoy vamos a presentar a los ganadores del sorteo para entrenar vamos a lo que toca hoy y a lo largo del día os cuento quién ha salido agraciado con los dos meses gratuitos y el segundo premio que son 20 por ciento de descuento en mi bono de tres meses de entrenamiento así que bueno en un rato a lo largo de este vídeo los conoceréis mucha suerte a todos luego haremos el sorteo en una aplicación y os lo enseñaré sin trampa ni cartón bueno vamos a por lo que nos toca estamos cambiados y nos tocan 45 minutos de elíptica para no forzar las articulaciones ahora todavía en la temporada o en la pretemporada así que vamos a ello como ya llevamos 15 pues se terminó el ratito de entrenamiento en el gimnasio ahora a por el resto del día bueno pues aquí llevo toda la mañana casi cinco horitas aquí sentado trabajando y haciendo de todo pero no me olvido de vosotros en un rato hago el sorteo y lo contamos a quién ha sido las personas agraciadas vale pero todavía tengo que seguir un ratito y luego a la tarde tengo además una reunión para preparar el live talk del lunes que lo haremos con anacristina constantín la gran corredora que con ella cerraremos la temporada de los live talks hasta después de navidades pero bueno vamos a seguir currando ahora tengo que volver a salir y luego nos vemos seguimos seguimos no bueno pues hoy tocaba también venir al supermercado a rellenar un poco el la despensa bueno en un ratito os cuento quiénes son los ganadores vamos vaya día más largo y es bus hola amigos ya sí que estamos aquí estamos irene y yo vamos a dar los ganadores de el sorteo esto es lo que pasa un día de tiempo acaba de llegar de entrenar lloviendo ahora a última optimísima hora de la tarde así que bueno vamos a ver pero para que veáis que todo es sin trampa ni cartón voy a acercar la cámara para que veáis que estáis todos aquí vale y le damos automáticamente james se encargará de darle a este botoncito el dedo inocente vamos a ver primero todos los que estáis vale acerco la cámara tiki 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 no sé si se ve a ver ahí lo veis lo leo richard el aza cristofol sergio nolasco adolfo alay sergio lópez norberto polo denise flores y jorge dac muy bien pues ahora irene he dicho denise pero es denis ahora irene va a darle vamos a ver vamos a verlo bien a sortear número de premios 2 2 1 2 y 3 clic y salió y los ganadores sois sergio lópez para las 8 semanas de entrenamiento totalmente gratuito o dos meses y adolfo alay para los 12 semanas con un 20 por ciento de descuento lo volvemos a ver vamos a ponerlos aquí y os ponemos de nuevo por aquí bueno lo dicho entonces ocho semanas gratuitas totalmente o dos meses entrenando con mis planes personalizados de entrenamiento para sergio lópez ya sabes sergio ponte en contacto con nosotros por facebook por twitter por youtube danos alguna manera de señales de humo también alguna manera de contactar y ya empezaríamos a trabajar en cuanto me digas vale perfecto y segundo premio adolfo alay tienes las 12 semanas con un 20% de descuento respecto a mi tarifa normal vale así que lo mismo ponte en contacto con nosotros o conmigo en las redes sociales en todo y empezamos cuando tú quieras y bueno a los demás de verdad muchísimas gracias por haber participado ojalá pudiera darlos esto a todos pero es que es imposible este es el podio vosotros sois finisher todos todos sois finisher y sobre todo sois grandes 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 por suscribiros por apoyarnos en el canal y por estar aquí vale así que bueno muchas gracias ha sido un día muy largo para todos habéis esperado al final del vídeo para poder ver esto pero creo que tiene su recompensa así que bueno los agraciados poneros en contacto con nosotros los demás seguir apoyando este canal y habrá nuevas sorpresas a por cierto en el futuro vídeo o en otros daremos los resultados de los ganadores de esto no este no de los que nos dio rafael aquilera vale venga chicos y chicas hasta luego y like si os gustan estos vídeos suscribiros a los que todavía no lo estéis y como siempre os digo nunca 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 dejéis el trail adiós